Las manos hasta arriba, saquen su celular, los mojitos que se vean, vamos a empezar a bailar la música rock and roll, escucha como dice, los quiero escuchar cantar a todos. ¡Vamos a empezar! Las manos hasta arriba, saquen su celular, los mojitos que se vean, vamos a empezar a bailar la música rock and roll, escucha como dice, los mojitos que se vean, vamos a empezar a bailar la música rock and roll. Eso, las hermanos de la quinceañera esta noche. Las manos hasta arriba, saquen su celular, los mojitos que se vean, vamos a empezar a bailar la música rock and roll. ¿Y dónde están todas las gentes de su celular de Matamoros? Las manos hasta arriba, saquen su celular, los mojitos que se vean, vamos a empezar a bailar la música rock and roll, escucha como dice, los mojitos que se vean, vamos a empezar a bailar la música rock and roll. ¿Y dónde están todas las gentes rock and roll? ¿Y dónde están todas las gentes rock and roll? ¡Vamos a bailar la música rock and roll! ¡Vamos a bailar la música rock and roll! ¡Vamos a bailar la música rock and roll!